Y junto con mis asesores y otros colaboradores hemos estado diseñando métodos para inferir la diversidad de rutas internacionales en cada país, entre ellos la influencia de tránsito de sistemas autónomos. ¿Por qué es importante estudiar la diversidad de ruteo internacional en cada país? Es importante usar un ejemplo de un país en particular, por ejemplo, hablemos de Bolivia. Sabemos que los usuarios de Bolivia utilizan un proveedor residencial o un proveedor móvil o en algunos casos otras organizaciones como universidades para conectarse al internet. Y que estas organizaciones, estos proveedores, estos sistemas autónomos de origen tienen el poder de desconectar sus dispositivos del internet, por ejemplo, si no pagan su facturación mensual. Existe una segunda categoría de organizaciones de red, los sistemas autónomos de tránsito, que muchas personas no los conocen, especialmente quienes no asisten a conferencias como la ACNOC. Y podrían tener la misma influencia sobre la conexión de sus dispositivos y sin tener ninguna relación establecida con los usuarios de Bolivia en este ejemplo. Vemos que si estas conexiones al extranjero están muy concentradas en una o dos redes, como en este caso un proveedor de tránsito indirecto en Perú, que por supuesto es un vecino de Bolivia con salida al mar. La situación de los usuarios de Bolivia puede tener riesgo a desconexión o a observación por terceros. Comparemos esta situación bastante concentrada y bastante frágil acá a la derecha con otra red en Brasil, Brasil Telecom. Sabemos que los usuarios de Brasil Telecom tienen de por sí mayor diversidad de conectividad de tránsito que estas redes de este ejemplo ficcional de Bolivia, pero que en realidad no es muy distinto a la topología real de Bolivia. También sabemos que Brasil Telecom es lo suficientemente grande y lo suficientemente conectada a infraestructura de IXP, que además de los proveedores de tránsito que lo conectan al extranjero, que ya son varios, también tiene la posibilidad de establecer interconexión de Peering. Por ejemplo, con redes en los Estados Unidos. A través de estas conexiones, los usuarios de Brasil pueden obtener parte de su contenido que desde esta red, en particular el peer extranjero, o desde un cliente de una de estas dos redes. Por supuesto, los acuerdos de Peering no cubren a todo el Internet, sino solamente al tráfico que viene desde las redes en sí mismas y desde sus clientes. Lo que queremos saber es para cada miembro de las Naciones Unidas, incluyendo por supuesto los países latinoamericanos, es donde en este espectro, desde alta diversidad de roteo, como es la situación de Brasil, hasta baja diversidad de roteo, como es la situación de Bolivia, donde está cada uno de los países. Queremos identificar países con baja diversidad, donde básicamente el tráfico viene principalmente por relaciones de tránsito, y en esos países queremos cuantificar qué tan concentradas están las rutas desde el extranjero. Las consecuencias de esta concentración son serias y son importantes, y tenemos evidencia de que esto ha pasado. Por ejemplo, si hay una desconexión entre estos dos proveedores de tránsito, que son los que conectan a Bolivia con el resto del mundo, los usuarios de Bolivia no tendrían ningún mecanismo para acceder contenido desde el extranjero. Empezamos con la hipótesis de que en países con rutas concentradas, algunos sistemas autónomos podrían poseer la capacidad para observar, manipular e interrumpir las conexiones internacionales. Esta preocupación no es puramente hipotética. Tenemos eventos en el pasado reciente, donde eventos afectando a un proveedor o un número bajo de proveedores han afectado a muchos usuarios. Por ejemplo, un ejemplo local, tenemos el bloqueo de WhatsApp en Brasil, que afectó el servicio de WhatsApp en otros países de la región. Otro ejemplo viene desde Asia Central, donde al parecer Rusia, atacando a dos redes de Kyrgyzstan, logró desconectar a la mayoría del país del Internet. Y este es mi ejemplo favorito, donde una mujer jubilada en Georgia, que es el país en el centro de Asia, no el estado en Estados Unidos, logra desconectar a Armenia del Internet buscando cobre en un paseo que estaba haciendo. La evidencia anecdótica a la que tenemos acceso nos dice que los países que se encuentran con mayor riesgo están en regiones que no están muy bien representadas en la literatura de red, incluyendo Latinoamérica, África y el centro de Asia. ¿Cómo estudiamos la centralización de las rutas de cada país? Empezamos con los sistemas autónomos de origen y primero preguntamos cuáles son los sistemas autónomos de origen que tienen peers extranjeros. Y decimos que si, general, los países donde los sistemas autónomos de origen no tienen peers extranjeros, en consecuencia, el tráfico hacia esos países fluye por conexiones de tránsito, las cuales están con mucha frecuencia concentradas en un número bajo de proveedores. Por razones de tiempo, no voy a explicar nuestra metodología para este paso, pero pueden ver las diapositivas en Internet, escribir un correo, o quizás si quedó grabado en Zoom el miércoles, pueden ver esta sección allí. Encontramos que estos 15 países latinoamericanos están conectados al resto del Internet, principalmente con conexiones de tránsito. Y esto incluye, básicamente, a la región pacífica de Sudamérica, muchos países en el Caribe, y el país que encontramos que sí tenía acuerdos de opinion extranjeros, pero que no lo habíamos visto en los datasets que teníamos, era Panamá. Este es uno de los resultados en los que nos ayudaría muchísimo conversar con operadores en cualquier país de la región, pero en particular estos 15. Ahora, tenemos un set de países, un número de países en Latinoamérica, y en el resto del mundo, 75 países en el mundo, donde sabemos que las conexiones fluyen principalmente por proveedores de tránsito. Ahora, para cuantificar cómo está, qué tan concentrado está el ruteo por proveedores de tránsito, diseñamos esta métrica, la influencia de tránsito a nivel país, que nos dice cuántas direcciones IP originadas por cualquier sistema autónomo, por ejemplo, en Bolivia, tienen presente a un proveedor de tránsito en particular. Y tenemos varios filtros y heurísticas para tomar en cuenta las limitaciones de los datos BGP públicos. Lo que nos dice esta métrica, que va entre 0 y 1, es si un sistema autónomo de tránsito tiene influencia de tránsito a nivel país de 0, es un proveedor de tránsito que básicamente no está presente en el país. Mientras que si tiene un valor bastante cercano a 1, o un valor de 1, quiere decir que es un proveedor de tránsito para todas las direcciones IP del país. Entonces, viendo la distribución de esta métrica en cada uno de los países que estudiamos, tenemos una indicación de qué tan concentrado está el ecosistema. En particular, este ejemplo que vemos acá de Bolivia, que de nuevo es bastante parecido a este valor de 0,5, es bastante parecido al valor máximo de esta métrica en Bolivia, nos dice que la mitad de las direcciones son transitadas por un solo sistema autónomo. Es decir, que si hay algún evento que afecta a este sistema autónomo, la mitad de las direcciones de Bolivia podrían ser afectadas. Los resultados en estos 75 países, donde ya sabíamos que estaban en una situación de riesgo, porque no tienen PIRIN extranjero, están acá. Tenemos algunos países que tienen baja diversidad de roteo y por consecuencia tienen mucha mayor exposición de riesgo a eventos afectando a una sola red. Tenemos acá los cinco proveedores principales en cada país y algunas estadísticas, por ejemplo, el percentil 25 y 75 y la mediana de la distribución de la métrica de CTI. Lo primero que vemos es que CTI baja muy rápidamente y en muchos países las rutas están concentradas. Vemos que la mediana de CTI baja de 0,35, es decir, más de un tercio de las direcciones están transitadas por un solo sistema autónomo a más o menos la mitad de ese valor para la segunda red más importante. Sin embargo, hay diferencias significativas entre los países. Por ejemplo, Chile tiene una distribución mucho más horizontal que nos indica que la red de Chile tiene más diversidad de roteo y en consecuencia tiene menor exposición de riesgo a eventos que afectan a una sola red. Mientras que Cuba es el país que tiene la concentración mayor de rutas en un solo sistema autónomo y en consecuencia la conectividad de Cuba al resto del mundo está en una situación de alto riesgo. Finalmente, este es otro tema en el que nos ayudaría mucho conversar con operadores que tengan información sobre estos países. Encontramos dos sistemas autónomos. Uno, Telefónica, por supuesto, la compañía global basada en España, domina realmente el tránsito en los países hispanohablantes de América, incluyendo Bolivia con un valor de CTI de 0,55 y Perú con un valor de CTI de 0,44. En otros países provee tránsito a un número menor de las direcciones IP, entre el 2 y el 8%, pero en todos los casos está en el top 10 de cada uno de estos países. Finalmente, tenemos a Kibble & Wireless, que antes se llamaba Columbus Networks, que realmente domina el tránsito en el Caribe, principalmente en las islas del Caribe, pero también en otros países que están basados en esa región. Tenemos, por ejemplo, en Trinidad y Tobago, casi el 60% de las direcciones IP están transitadas por esta sola red de tránsito. Y otros países más grandes, como Venezuela, de donde soy yo, este valor es de un tercio de las direcciones IP. Y también es el proveedor principal de tránsito internacional en este país. Muchas gracias. Creo que tenemos un par de minutos para preguntas, pero en general me encantaría que me manden sus comentarios y me digan si estamos en lo correcto o estamos equivocados, principalmente en estos países, pero realmente estamos interesados en toda la región. Muchas gracias. Gracias, Alexander. Hay una pregunta de Mark Urban. ¿Cómo estaría la situación si la comunidad académica de Bolivia estuviera conectada a las redes académicas dedicadas como red clara, con rutas y capacidades exclusivas dedicadas para fines académicos? No conozco la red clara, pero en general nuestra métrica ilumina, la métrica de la que estaba hablando en esta presentación, ilumina la situación del país completo. Entonces, las universidades en general tienen bloques de direcciones pequeños y por esto su impacto en la métrica nacional es bajo. Pero vamos a hacer un estudio adicional en el que vamos a averiguar para las redes académicas y las redes de gobierno y las redes de otros temas de infraestructura crítica cómo se conectan al resto del mundo. Y sabemos que en algunos casos las redes de las universidades tienen una conexión con mayor diversidad que la del país entero. Gracias. Erwin Katz pregunta ¿Hay algún estudio de cómo está Paraguay? Ya que al igual que Bolivia también estamos en el centro del continente. Sí. La inmensa mayoría... Muchos de los países que están en el centro sin acceso al mar logran hacer interconexión principalmente por temas de tránsito. En el caso de Paraguay no lo hemos estudiado con cercanía o con dedicación pero pensamos que quizás porque está más cerca de los puntos de interconexión en Brasil y en Argentina quizás tiene mayor oportunidad de hacer peering. Y nuestro estudio lo que consiguió fue que básicamente Paraguay tiene un nivel de peering que lo excluyó de este estudio. De cualquier forma estamos estudiando cómo realizar una caracterización de peering que sea más completa. Gracias.